Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Radio AudioFit 2.0. Tengo el enorme placer de poder conversar otra vez con David Marchante y os voy a contar que estaba conversando con él fuera de grabar y me ha comentado David, vamos a empezar a grabar ya porque lo que estamos hablando fuera de cámara puede ser muy bonito. Bueno, entonces, estábamos hablando un poco, voy a explicar un poquito mi reflexión razonada y luego quiero también preguntártelo a ti, David, y que tú también nos aportes algo de luz en ese sentido. Y quería empezar la conversación con una dicotomía que hasta ahora se ha visto como tal, que es el contenido versus la emoción. Hasta ahora siempre las personas que se dedican a enseñar a los demás han estado, hemos estado muy preocupadas en lanzar contenido, en lanzar contenido en contenido de calidad. Pero claro, si analizamos cualquier vídeo tuyo, cualquier email que mandas, tú reflejas claramente, mirad, he preparado este contenido, que es de altísima calidad, pero reflejas también y dejas muy patente la emoción. Lo he preparado con muchas ganas, con mucha ilusión y espero que a ti te guste. Estás mostrando esos dos fundamentos, esos dos objetos, y estás mostrando tu emoción para también llegar a los demás y para mostrar lo que muchas veces creemos como una debilidad, que el docente o la persona que está explicando algo muestre sus sentimientos, porque siempre tendemos a poner un muro diciendo, yo estoy aquí, no siento, soy aséptico y tú estás allí. Pero tú eres capaz de reflejarlo fenomenal en los emails. Es decir, si yo leo un email tuyo, aunque no haya hablado contigo nunca directamente, te puedo incluso llegar a considerar mi amigo por cómo llegas en esos emails. Entonces, ¿cómo ves tú la importancia de la emoción? ¿Tiene importancia dentro de las personas que se dedican a hablar de lo que sea? Mostrar esa emoción, intentar llegar a los demás. Emoción versus contenido. No sé si tienes alguna reflexión al respecto, David. Chus, lo primero, gracias de corazón por permitirme estar aquí contigo. Siempre es un placer. Siempre que he conversado contigo me he llevado grandes aprendizajes. De muy poca gente se puede decir esto contigo cada vez. Y la verdad que te agradezco que tengamos esta conversación porque me apetecía mucho y porque estoy seguro de que van a ser cosas muy potentes y muy chulas. Mira, este tema que comentas es un tema fundamental y tengo que reconocerte que me costó tiempo entenderlo. Yo, al igual que tú, siempre he sido una persona muy científica, muy racional. Me basaba mucho en datos, me basaba mucho en lo que estudiaba para transmitirlo. Y tengo que reconocer también que una gran parte de que lo hiciera de esta forma al principio era, punto número uno, porque no sabía hacerlo de otra forma, porque era como me habían enseñado y era lo que había visto constantemente, grandes referentes. La universidad, congresos, todo el mundo lo hacía así. ¿Cómo iba a hacerlo de otra forma si era la única forma que había visto? Entonces, eso se refleja en un chaval que está aportando vídeos en YouTube y que solamente sabe dar datos, que solamente sabe compartir conocimiento citando estudios. Pero se juntaba con otra cosa y era la falta de autoconfianza y la falta de autoestima en ese caso en concreto. Que es, yo no me creía la información que podía aportar y la forma de justificar lo que no me atrevía a compartir para evitar la crítica era citando estudios, siendo racional y siendo como esos referentes que yo siempre había visto, entendía que debían ser. Es decir, intenté, o sea, de forma por condicionamiento, al final es un condicionamiento puro, tú asocias de forma subconsciente a que eres un mejor profesional si eres como esos referentes que están ahí en ese estrado y que te están aportando. Y con el tiempo te das cuenta de que es un error y no debes caer ahí, porque lo que mueve el mundo no es la razón, lo que mueve el mundo no son los datos, lo que mueve el mundo y hace que la gente haga ejercicio no es tener toda esta información para que haga ejercicio. Es la emoción que se despierta detrás de tener un montón de información que le respaldan para hacer ejercicio. Pero no es racional, es emocional. Es decir, hay una emoción de seguridad, una emoción de confort, una emoción de sentimiento de control. Es emocional lo que impulsa que la gente haga ejercicio. Entonces, lo que tú dices es totalmente clave. ¿Por qué? Porque hemos estado mucho tiempo acostumbrados a aportar solo datos, pero cuando hacemos una formación presencial, cuando hacemos una formación, por ejemplo, de muchas horas, en un escenario, en un congreso, es la combinación lo que hace que la gente pueda estar atenta. Y es que parece que los profesores, los formadores, hemos obviado unos puntos más importantes. Y es que lo que más importa para el aprendizaje es la atención. Y es que no puede haber atención si no hay emoción. Es decir, la llave para abrir la atención es que hay un impacto emocional, es que te inspire, es que te abra esa parte. Entonces, ¿por qué los formadores o por qué los profesores hemos dejado tan de lado lo que llama la atención? Y nos hemos centrado en aportar datos cuando sabemos que a los 10 minutos de aportar datos vamos a desconectar respecto a ello. ¿Estamos cumpliendo como profesionales de la docencia si toda la gente que va a un escenario, si toda la gente que va a un congreso desconecta a los 10 minutos? Yo empecé a preguntármelo. Y es, yo he ido a decenas de congresos y pienso, David, si tú eres una persona capacitada para absorber grandísimas cantidades de información a lo bestia, es a lo que te dedicas y a los 20, 30 minutos estás desconectando, ¿qué le está pasando por la cabeza al resto de gente que tienes aquí al lado? Si yo estoy entrenado. Entonces fue cuando entendí que solamente con los datos no puedes despertar la atención de la gente, que solamente con los datos y sin nada más no puedes hacer que la gente aprenda, es imposible. Y además, pasó una cosa muy curiosa hace muy poquito y es que fui a un congreso donde había muchos, muchos ponentes referentes del mundo científico. Y obviamente a la cuarta charla tú ya no puedes entender nada, necesitas descanso, necesitas una emoción, un cambio para volver a estar activo. Y pasó una cosa maravillosa y es que uno de los ponentes, yo estaba dormido prácticamente, se cayó y dijo voy a contaros una historia de repente de repente todos despertamos, de repente todos le miramos ostras, que viene la historia y empezó a contarnos una historia de cómo había preparado a una chica para competir y de repente todos los móviles que estaban alumbrando nuestras caras, parecía una constelación de gente aburrida con los móviles iluminándonos, todos los móviles se apagaron y todos así, como tontos, escuchando la historia. Y dices, obviamente, lo primero es que ha habido un cambio, es que después de cuatro horas de datos y de papers, de repente es la primera historia, es imposible que no le prestemos atención y lo segundo es que estamos diseñados para escuchar historias, estamos diseñados para imaginar la historia que nos estás contando, estamos diseñados para que esa historia despierte nuestra emoción y la emoción está vinculada con la atención. De esa charla es de la que más me acuerdo de todo el simposio. ¿Por qué? Porque fue la única que me hizo despertar algo, fue la única que me hizo sentir algo diferente que me hizo prestar atención, que me hizo recordar, que me hizo aprender. ¿Estamos siendo buenos profesionales en la docencia si la gente no está aprendiendo? O mejor dicho, ¿estamos siendo buenos profesionales en la docencia si la gente no está atendiendo? Y creo que, qué bonito lo que has contado, lo de la historia y un par de comentarios. Si no somos capaces de motivar a las personas, no vamos a poder conseguir que esas personas estén atentas. Y efectivamente, son las historias como podemos motivar a las personas. Son las historias como empiezan las charlas TED. Son las historias, son los cuentos cuando yo a mis crías o mi pareja le cuenta a sus crías un cuento y es cuando están totalmente centradas. Pero eso lo estamos olvidando. Lo estamos olvidando y son efectivamente esas sensaciones. Escuché en, no me acuerdo en qué podcast, pero decían algo así como que las personas más importantes de una empresa son normalmente las que están a la puerta de la empresa, las que están atendiendo. Porque yo, si fuera a tu gimnasio en Madrid, yo lo que quiero es desde el primer momento el olor que tengo y la persona que me encuentre que me mire y que me diga hola, buenas tardes, chus, que me llame por mi nombre, ¿qué tal te ha ido el día? Y diré, pues mira, tenía un día fatal, voy a ver si aquí y me desahogo un poco. Pero simplemente de hecho de poder abrir la puerta, de oler de una persona que me reciba con una sonrisa, que me llame por mi nombre y me pregunte ya por algo, digo, esto lo hago mío. Y es efectivamente ahí donde la sensación pues creo al igual que tú que es fundamental. La cuestión es, chus, si eso es lo que todos buscamos cuando vamos a un establecimiento, ¿por qué no lo hacemos en un email cuando me dirijo a ti? ¿Por qué no lo hacemos en un directo cuando hablamos en Instagram? ¿Por qué no lo hacemos ahora que estamos conversando en este podcast? Es la cuestión. Es que todo eso es extrapolable al mundo digital y es lo que la gente no entiende. Cuando alguien dice, guau, ¿cómo conecta a esta persona con sus vídeos? Guau, ¿cómo conecta a esta persona con sus emails? ¿Es que acaso te has planteado que tú también lo puedes hacer porque son personas y ya entiendes a las personas? Lo que pasa es que creo que tal vez podamos tener un sesgo cognitivo en el que digamos, si yo estoy expresando mis sentimientos estoy siendo débil. Totalmente. Y tengo que decirte que para mí no es fácil tampoco. Es decir, yo he tenido un proceso de evolución importante a nivel emocional donde yo todavía me pillo en esos renuncios de ese David metódico, ese David científico, ese David de estudio y yo precisamente tengo que frenar esa parte y decir, eh, David, que todo eso ya lo tienes, todo eso está muy bien, pero que lo que de verdad hace un cambio, que lo que de verdad conecta, lo que de verdad da un paso más allá, ¿no es esto? Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo muchas veces de decir, eh, esa parte, no vuelvas a tanto esa parte, siempre tiene que estar. Una parte racional, una parte de datos, una parte, es el fundamento y tiene que estar siempre, pero no es lo único y es lo que tenemos que entender todos, que no es lo único. David, ¿cómo te diste cuenta tú? Antes has dicho que esa era una de tus debilidades, Que eres una persona de números, una persona muy racional que dijiste, no, por aquí no tengo que ir, ¿no? Tengo que también mostrar esta emoción. ¿Cómo te das cuenta de esa debilidad y cómo has sido capaz de convertir esa debilidad en tu fortaleza? Porque es tu fortaleza, no sé si, tú seguirás viendo tus fallos y tú dirás, ostras, David, todavía tienes mucho que aprender, pero los que estamos al otro lado, los que te estamos viendo, lo vemos como una fortaleza 100%. ¿Por qué te realizo esta pregunta? Porque la capacidad que puedes tener tú o las estrategias que has vivido tú para una debilidad convertirla en fortaleza me puede servir a mí y nos puede servir a los demás para otras debilidades como las podemos convertir en fortaleza. No sé si es algo que lo has estado realizando de forma natural, si has reflexionado sobre ello o que simplemente has visto, no, esto se me da mal, tengo que trabajar más sobre ello. Lo primero es la conciencia, importantísimo. O sea, darte cuenta de eso es lo más importante. Yo en mi caso en concreto empecé a darme cuenta hace bastante tiempo y lo hice aprendiendo a pensar fuera de la caja. Yo me di cuenta de que como entrenador al final todos los entrenadores tenemos un patrón de pensamiento común. Todos los entrenadores tenemos una guía de referencias comunes con la cual formarnos, con la cual aprender. Total, que todos estamos haciendo lo mismo. O sea, yo me daba cuenta con mi entorno de qué autores de referencia tenía que leer este, este, este y este. Todos leíamos lo mismo autores de referencia y yo dije no lo voy a hacer más y empecé a mirar fuera de la caja y dije ¿qué hay fuera de la caja? Y me di cuenta de que fuera de la caja hay cosas increíbles. Hay psicología, hay psicoterapia, hay sociología, hay economía, hay finanzas, hay política, hay religión, hay comunicación, hay empresa y dices hostias, es que aquí está lo bueno, es que me han mentido en la cara, es que me han dicho que me lea esto y no me vale de nada. Sí, entiendo, me vale como a todos pero hay mucho más. La cuestión es ¿nos atrevemos a mirar por fuera de la caja y atrevernos a expandir un mundo con el cual tenemos resistencias? Porque hay resistencias. Es decir, ¿cuál es la primera resistencia? Que se va a encontrar un entrenador o un científico puramente racional. Lo primero es que efectivamente va a entender que la gente que tiene ese desarrollo más emocional o que tiene esa capacidad de conectar más con historias es gente menos científica. Es A o B, dicotomía A o B. Si yo soy científico y soy irracional, tú que eres más emocional no eres científico. Por lo tanto, estás fuera de mi entorno y por lo tanto, no me puedes influir. Es decir, ya entendemos que si una persona se sale de los números ya es incorrecto dentro del entorno académico. Error. Error. No es A o B. Hay una escala de grises brutal que más te vale trabajar porque solamente con esa parte no llegas a nada. Entonces, la primera parte está en que de primeras, y es que te puedo hablar de esto de primera mano porque yo he estado ahí, porque yo sigo siendo en parte en esos renuncios en los que me pillo, esa persona racional, esa persona científica de la cual intento por supuesto coger lo bueno pero también de la otra parte. Y lo primero es que la gente que se mueve en el lado contrario no suele generar resistencia. Por ejemplo, a un científico, a una persona de paper puro y duro le suele generar resistencia a un artista, le suele generar resistencia a una persona un poquito más volátil, una persona que le vio a la vida de una forma... Suele generar resistencias, pues son personas mucho más emocionales hasta el punto en el que no aceptarían un consejo por parte de estas personas. Y es que a mí, a nivel personal, los mejores consejos en este sentido me los han dado esas personas. Porque son justamente la parte que me falta por complementar o que me faltaba por complementar y ahora un poquito menos. Entonces, mente abierta. Somos los primeros que como científicos estamos, no, mente abierta, posibilidades, secos cognitivos y una puta mierda. Y una puta mierda porque cuando algo no concuerda con lo que tú haces en tu día a día o cuando algo apela a cosas que no conoces como son las emociones o no tanto, lo primero que tienes es un rechazo hacia ello y una crítica hacia ello. Entonces, a lo mejor no eres tan científico a pesar de que te hagas creer científico. Interesante. Mira, lo voy a ligar a tengo un gran amigo, él es el coach, es el entrenador de Egan Bernal, el último ganador del Tour de Francia. Es un muy buen amigo mío. Y entonces, estando yo con él, estábamos ahí en una fiesta también con varios ciclistas, yo le decía, Xavi, ¿qué es lo realmente importante para trabajar con estas personas? Y entonces, él me dijo, me dice, Chus, mira, hay muchos ámbitos que tú sabes muchísimo más que yo. Pero, ¿sabes qué? A estos les considero mis hermanos, les considero mis hijos y ellos me consideran su padre. Es decir, estamos hablando de una persona, de un referente mundial, que es el coach de Egan Bernal, del último ganador del Tour de Francia. y él estaba apelando a las emociones y él me ha repetido una y mil veces, dice, lo más importante del entrenamiento, muchas veces, antes de la competición, es la charla previa que tengo con él. En esa charla donde le digo, mira, te veo bien, tienes que exprimirte, tienes que darlo todo, es decir, está apelando a las emociones y como dices tú, muchas veces tenemos esa resistencia. Te voy a decir más, una resistencia que tenemos los profesores es que creemos que somos los que más sabemos en una sala. Cuando eso tal vez antes era así porque teníamos el privilegio de tener el acceso a la información, cuando ahora no. Pero eso es una resistencia que juega en contra nuestro. Yo muchas veces cuando voy a una clase digo, estamos aquí todo el mundo para aprender, vosotros y yo, pero es cierto que muchas veces todo ese lado emocional lo dejamos un poquito de lado. David. Yo, cuando era pequeño, recuerdo una vez que estaba en el, te voy a contar una historia, estaba en el colegio y recuerdo que estaba en conocimiento del medio y me estaban enseñando las hojas perenne, las hojas caducas, un montón de árboles, un montón de fotos y además recuerdo que tenía una profesora que era súper estricta, o sea, nos hacía aprendérnoslo de memoria y nos lo hacía aprender a lo bruto y yo no me enteraba de nada, o sea, por una parte ni tenía mi interés ni tenía intención por aprenderlo ni bueno, pues era lo que había que hacer pues para el examen me lo iba a estudiar y ya está, pero no me entraba de nada, era como un todo muy lioso y ¿para qué? Total. Sin embargo, nunca recordaré lo que pasó y es que un día nos dijeron vamos a coger el autobús y nos vamos a ir todos al parque de Aranjuez. Era un día de otoño, fuimos todos en un autobús a Aranjuez y nunca podré olvidar el olor de las hojas, las hojas en el suelo, haciendo montañas enormes, clasificando la sierra en caduca o perenne, la humedad y hoy por hoy paso por Aranjuez y todavía evoco recuerdos de esos días. Todavía no puedo evitar asociar todo eso que tendría 6 o 7 años a hoy. Dime si es importante o no la emoción. Dime si hoy por hoy con 28 años podría acordarme de otra forma de un parque. Para aprender hay que sentirlo. Hace falta despertar esa parte. No vas a recordar nunca lo que te han enseñado pero siempre vas a recordar cómo te hicieron sentir. Wow. Esa frase hay que escribirla. Hay que ponerla entre comillas. Y abajo poner David Marchante. No vas a recordar nunca lo que te han enseñado pero sí aquello que te han hecho sentir. Esa es muy buena, David. Muy buena esa frase porque creo que resume muy bien este trozo de conversación que hemos estado hablando. David, ¿qué es un lujo para ti? Y me explico. No me refiero a lujos económicos como se puede suponer la gente. Me refiero a que si el día de mañana estás en tu lecho de muerte y puedes pensar tienes esa capacidad de poder pensar algo que te llenó. Tengo claro que no va a ser un Ferrari que te hayas podido comprar o un no sé qué que te hayas podido comprar. ¿Qué es eso que te llena que no cuesta dinero? Para mí de las cosas más importantes es el despertarme cada día y saber que tengo un mundo de opciones para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, para seguir formándome y para seguir transmitiendo. El tener la energía cada día de decir no hay ni un solo día que estés aprovechando, no hay ni un solo día en el que no me sienta pleno, no hay ni un solo día en el que no pare de aprender. Contesta perfectamente a tu pregunta y contesta a otra que es el por qué he ido tan rápido. Mucha gente me dice hostia, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hagas tantas cosas, que en tan poco tiempo hayas hecho tanto también contesta esa pregunta? Es porque no tengo ni una percepción de un solo día donde me haya sentido eso y eso es brutal. O sea, pienso que estoy exprimiendo la vida, no se puede exprimir más. No te pones límites, me explico, lo voy a contextualizar. Tiendo a ponerme límites, yo creo que solo puedo hacer esto y entonces ahí me manejo bien, pero por lo que veo por todos tus proyectos, por todo tu trabajo, parece que no tienes límites o no te los pones. Totalmente. ¿No te da miedo? No, en realidad no y tampoco tengo ideas muy alocadas, sino que simplemente entiendo que las cosas van apareciendo y se van a ir completando, se van a ir haciendo y ya está. En este periodo de confinamiento que hemos tenido que estar en nuestras casas, hemos tenido un poco más de tiempo, ¿te ha enseñado algo el confinamiento? Muchísimo. He aprendido mucho, he aprendido mucho. He aprendido lo importante que es para las personas entender a gestionar sus emociones y sus frustraciones y esto fue precisamente porque durante estos días pues al final he tenido la opción de hablar con un montón de gente y me di cuenta de que básicamente hay dos tipos de personas. Yo cuando llamo a alguien hay dos formas de que me contesten y es un hola, ¿qué tal? y que me contesten buah, fatal, puta mierda, el confinamiento, estoy aquí aburrido, no tengo nada que hacer. El 90% más o menos me contestan de esta forma pero hay un porcentaje de un 10% que cuando les llamas y además cuando les llamo pongo a grabar el móvil porque sé que me van a contestar así y así los uso de ejemplo su respuesta no es esa, su respuesta es tío, increíble, a ver si alargan esto, esto son unas vacaciones, estoy trabajando en mis proyectos a tope, tío, tú también han subido tus proyectos con todo esto, es que nosotros estamos alucinando. Hay gente que se está quejando y hay gente que está abriendo opciones y posibilidades a lo bestia y en realidad estar en una o en otra es tu decisión, es tu decisión, pero yo a nivel personal para mí esto ha sido un regalo, por supuesto, no quiero inflarar lo que está pasando con todo el respeto del mundo, entiendo el problema que implica todo esto, pero mi percepción personal yo me siento agradecido, me siento agradecido porque tengo mucho más tiempo que nunca para leer, aprender, formarme, para estar conmigo, para estar con la gente que quiero, para compartirlo, para lanzar proyectos, para trabajar en ellos y sobre todo pienso que esto ahora mismo es una nave, es una nave y el objetivo ahora mismo es seguir manteniendo la flote pero no solamente es mantener la flote, es seguir construyendo porque cuando la compuerta se abra y el río fluya habrá gente que habrá construido una balsa, una nave que va a ir mucho más rápido y habrá gente que la habrá dejado hundir y para mí esto es parte de un trabajo de decir cuando esto se abra esto va a ir mucho, mucho más rápido y por eso estamos sacando tantos proyectos, por eso estamos haciendo tantos directos, por eso estamos tan a tope y es que en realidad tengo el centro cerrado pero va todo más rápido que nunca y mejor que nunca. Mira, eso que dices, te he comentado antes of the record que estaba hablando esta mañana un poco para que me ayudara un amigo mío, Raúl Sánchez, desde aquí saludo Raúl, a preparar un poco esta conversación y él tiene la misma percepción que tienes tú me decía David ha exprimido el confinamiento al 100%, dice, es increíble, o sea, que esa sensación que tienes tú esa sensación o todo lo que has visto o todos los proyectos también se está viendo también se está viendo desde fuera. David, ¿qué te diferencia de los demás o por lo menos de una parte y por qué te hago esta pregunta? Mira, porque para mí es fácil hablar en tercera persona y hablar de David Marchante y puedo estar hablando con un amigo y decir, pues mira, David es no sé qué y la diferencia que veo con los demás es esta. Pero quiero que hables en primera persona, quiero que seas un poco egoísta y decir cuál crees que es tu diferencia respecto a los demás, si es que ves alguna. Sí, te voy a contestar esta pregunta y además te lo voy a hacer de forma atípica, te voy a contestar de forma realista y lo que considero que es distinto de los demás en mi caso es que me gusta toparme de frente con las resistencias, me gusta saber cuando tengo una resistencia y me gusta enfrentarme a las resistencias, busco las resistencias. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que si conociera a una persona que le genera cierta frustración o que no le termina de caer bien o que se alejaría o iría o incluso lo criticaría. Me gusta ir más allá, me gusta acercarme, me gusta sentir por qué siento eso, me gusta entender por qué me pasa eso, me gusta exprimir qué está haciendo, me gusta coger qué está haciendo, me gusta exponerme y enfrentarme a lo que me da miedo y lo hago constantemente. Hago cosas que a lo mejor la gente puede percibir de forma negativa, por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de dar una formación muy muy importante en uno de los congresos más importantes de divulgación científica y de ciencia de España y diría a nivel internacional y dudé mucho, dije no sé si hacerlo, no sé si no hacerlo, no sé si debería hacerlo, no sé si debería hacerlo. La cuestión no era dar la charla, la cuestión es que quería ir más allá, la cuestión es que quería dar la charla y sembrar un precedente de algo que nunca había hecho alguien antes ahí, que era quiero hacer una charla increíble y vender al final. Y ofertar un producto al final, en un ámbito científico, en un ámbito de resistencia máxima, en un ámbito donde sé que me van a dar de hostias.com Y dije, David, no es el momento, no lo hagas. David, para, o sea, no es una cuestión económica, no es una cuestión ¿por qué te vas a meter en eso, tío? No, tú tienes que hacerlo. Y pensé, porque no es una cuestión económica, es lo que la gente no entiende, es una cuestión de desarrollo personal y es una cuestión de que si aquí me tiro a hacer esto, me voy a desbloquear un mundo de opciones que va a ser increíble. Y soy consciente de que no es el ámbito y soy consciente de que no están acostumbrados a las formas y soy consciente de que me van a dar para el pelo y soy consciente de que nadie lo va a entender y nadie lo haría y por eso lo tengo que hacer porque es mi mayor resistencia porque, David, no lo harías en tu vida. O sea, porque si te tengo que preguntar de forma racional si lo harías te diría que no. Entonces, por eso lo tengo que hacer. Y cuando fui a ese congreso y di mi charla, los últimos 10 minutos eran un reto para mí que era, vale, aquí te toca ofertar tu producto. Y cuando llegué a ese punto dije, no, no lo hago. No lo hago. No es el momento, son todos doctores, científicos, toda esta gente tiene resistencias súper fuertes a que les vendan. David, no es el momento. Y estuve a punto de hacer un repeat y cambiar el rumbo. Y dije, tío, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vas a hacer esto? Y entendí que es un paraqué mucho más grande, que es lo que la gente no entiende porque no me pregunta. Y es que es un paraqué de exponerme. Es un paraqué de esa resistencia que sé que tengo y que es el mejor momento para romperla. Y entonces, en un contexto donde nadie lo haría, en un contexto donde ni yo lo haría porque sé que estoy loco, lo hago porque sé que voy a crecer muchísimo. ¿Por qué sé que voy a crecer muchísimo? Porque después de eso soy imparable. Entonces, constantemente busco eso. ¿Cuál es la percepción desde fuera? La gente desde fuera puede pensar, tío, que he vendido, haz una charla para ofertar un producto suyo al final, tío, qué morro tiene, fíjate qué cara dura y lo que pienso por mí dentro es, tíos, lo sencillo es no hacerlo. Tíos, yo soy el primero que querría no hacerlo. tíos, lo difícil no es, lo difícil precisamente es romper la resistencia para hacerlo, no hacerlo en sí. Y lo hago desde un punto de vista 100% de crecimiento, todo el rato, constantemente. Y creo que esa es la diferencia principal. Lo haces para crecer tú. Lo haces para crecer tú independientemente de lo que podamos o puedan pensar otras muchas personas. y eso es lo que hace que vayas a la vista de los demás rápido porque quieres crecer. Exacto. Y lo piensas objetivamente, haces un balance de beneficios y riesgos y dices, no es una cuestión de cuántos servicios o productos vaya a vender, eso no vale de nada. O sea, tío, tengo una plataforma de formación, funciona increíblemente bien, tengo un centro, funciona increíblemente bien. No es eso. O sea, si hago un balance objetivo y racional de por qué lo debería hacer es, no lo hagas, tío, estás loco, ¿para qué? Pero es, lo tienes que hacer porque nadie lo haría. Y esa es la cuestión, que lo que más miedo te da lo tienes que hacer. Aunque de cara a todo el mundo sea una locura porque desde entonces me ha abierto un mundo que es indescriptible y eso es lo que te hace rápido. Pero has tenido que ir enfrentándote a esos miedos poco a poco, ¿no? Porque podemos caer, quiero creer en el error de que me voy a enfrentar a mi gran miedo de repente. Es desde pequeños cuando tenemos que ir poco a poco rompiendo un poco esos moldes. Ahí escuché una vez en, no me acuerdo dónde, en algún podcast, que hay un pequeño reto que es entrar en una tienda, entrar en un bar o en una cafetería y tumbarte en el suelo. Y contar hasta 20 y ver que no pasa nada. Te tumbas en el suelo mirando para arriba para que gente vea que no pasa nada y es algo a lo que tenemos miedo y lo que puedes perder es cero, pero no lo haríamos de forma de enfrentarnos a los miedos. David, ¿cómo te afectan entonces esas críticas, eso que puede pesar los demás? Porque tú tienes muy claro cuál es tu objetivo, yo lo entiendo perfectamente y me parece una estrategia muy buena para seguir avanzando muy rápido y muy bien. Pero una persona que está expuesta a los medios que tiene tanta gente que le está viendo, que le está oyendo, ¿cómo gestionas emocionalmente, mentalmente esas posibles críticas o esas críticas que seguro que las hay? Mira, lo primero que pienso es que cuando alguien te critica realmente no te está atacando, se está defendiendo y se está defendiendo porque se siente atacado respecto a ti y se siente atacado respecto a ti aunque tú no hayas hecho un ataque específico a esa persona por falta de autoestima. Cuanta menos autoestima tiene una persona, cuanta menos autoconfianza tiene una persona, más opciones hay a que se sienta atacado por su entorno y por eso es gente normalmente más reactiva, más criticona, más impulsiva, porque todo le afecta, porque su autoestima es muy baja, cuanto más baja, más te dejas afectar por todo. Entonces, cuando alguien me ataca, cuando alguien me critica, no me lo tomo como un ataque hacia mí, sino es que esa persona se está defendiendo y yo no puedo controlar que esa persona se tome como un ataque en lo que yo he hecho porque no depende exclusivamente de mí, depende también de su percepción. Entonces, te pongo un ejemplo, es un ejemplo que además puse en una entrevista hace poquito y que lo refleja perfectamente. Tú imagínate, por ejemplo, que eres médico y estás en un hospital y hay una persona que tiene un dolor de espalda tremendo, un muy, 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 muy fuerte dolor de espalda y ese día, pues, qué mala suerte, justamente los medicamentos se han acabado. Te acercas a esa persona y de repente esa persona se levanta de la cama y te empieza a gritar, maldita sea, estos médicos no vales para nada, es que eres mal profesional, mira cómo me duele y no haces nada y te ataca directamente, te critica directamente, te injuria directamente. ¿Cómo te lo tomarías? Serías comprensible, comprensible. No puedes sentirte afectado cuando comprendes la situación de esa persona. Pensarías, joder, demasiado poco me está diciendo, demasiado poco me está criticando, demasiado poco me está insultando, entendiendo la situación en la que se encuentra, con el sufrimiento que está teniendo, con lo que tiene, demasiado poco me está diciendo. desde el punto de vista de la comprensión de cómo se está sintiendo esa persona que realmente se siente súper atacada por ti, que realmente le duele muchísimo la espalda, ¿cómo te va a afectar la crítica? ¿Cómo te va a afectar el insulto? ¿Cómo te vas a sentir afectado si bastante tiene? ¡Guau! Lo he pillado perfectamente, lo he pillado perfectamente y era una pregunta que me hacía, tenía mucho interés en realizártela porque cuando una persona está muy expuesta es muy importante saber cómo gestiona a toda esa exposición, porque a todo el mundo le gusta que le alaben, pero a nadie le gusta que le critiquen, ¿no? Entonces, encontrar qué estrategias, ¿no? Utilicéis las personas para... Estoy aquí expuesto, pero tengo una estrategia, la tengo bien fundamentada, tengo un buen razonamiento para poder gestionar esto, me parecía muy interesante. Mira, hace unos meses, hace unos meses, me tomé un parón a posta de Instagram para reflexionar un poco, yo tampoco soy una persona que estaba expuesta en Instagram ni nada, pero quería tomarme un parón para reflexionar un poco y la conclusión a la que llegué, ahora he vuelto a retomar, he vuelto a retomar, le he dado un pequeño cambio, pero lo he vuelto a retomar, me encuentro mucho más a gusto con este nuevo formato, pero durante ese parón, al de un tiempo, estuve reflexionando y pensé que hoy en día es un lujo no tener que depender de las redes sociales para llevarte la comida a la boca. Pero esa fue mi percepción, totalmente errónea, bueno, no errónea, porque claro, si tengo 42 años y mis ingresos económicos vienen de que doy docencia en la universidad, de las redes sociales vienen cero y no pretendo que venga nada, ¿no? Pero las redes sociales o eres capaz de establecer muy bien unas estrategias de desconexión cuando tienes que hacerlas y de saber absorber todas esas críticas y saber gestionarlas o puede ser un vórtice, puede ser un agujero negro, puede ser un agujero negro. No sé cómo lo ves tú y te lo pregunto a ti precisamente que eres una persona que está ahí muy metida, ¿no? Y que lo gestionas muy bien. ¿Considerarías un lujo? Lo que pasa que no tendrías tanto impacto, pero ¿vivirías más relajado más tranquilo si no estuvieras en las redes sociales o no? No, lo cierto es que no. Creo que viviría honestamente igual, pero porque quizá por la práctica o quizá por el tiempo yo he aprendido a neutralizar cualquier comentario, tanto bueno como malo. O sea, ni me dejo afectar por un halago ni me dejo afectar por una crítica, pero honestamente, o sea, en serio. entonces, no, creo que sería un freno de cara a la ayuda que le puedo hacer a la gente desde este medio. Yo estoy muy sencillo, yo me encuentro muy centrado. O sea, hay muy pocas cosas que me alteren en mi día a día, que me alteren muy pocas. ¿Y cómo buscas para ser una persona sincera y mantener la humildad? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, David, si yo tuviera a la repercusión que tienes tú, veo muy difícil, veo muy difícil que yo fuera una persona humilde y que fuera una persona sincera. Porque al final, bueno, pues, te lo terminas creyendo. Pero contigo se puede hablar de tú a tú. Yo cuando tuve el placer de ir a tu centro a dar una pequeña charlita, la gente te trata de tú a tú. Eh, David, me costaría. ¿Cómo lo haces? Lo primero, yo pienso que es entender, y cuesta entenderlo, que por muchos seguidores que tengas, no eres tan importante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sé que es difícil de entender y de explicar, pero sucede así. Cuantos menos seguidores tienes, más importante te crees que eres. Y cuantos más tienes, porque llevas ya mucho más tiempo de recorrido, más te empiezas a enterar de que no importas una puta mierda. Más te empiezas a enterar de que realmente no eres el ojo del mundo, de que realmente la gente no está pendiente de ti, de que realmente incluso llegar a cifras altantes de seguidores no es tan complicado. Entonces, es justo al revés. Es que cuando ya pasas tiempo, cuando ya empiezas a tener repercusión de verdad, es cuando te enteras, es cuando sientes que no, que no, que ahora mismo llegar a 20 millones de personas no es tan caro con publicidad. Ojo, 20 millones. ¿Cuántos seguidores tenemos? 5, 10, 15, 20 mil, 80 mil. Una persona que tenga 100 mil seguidores no tiene tanto impacto como se piensa, ni mucho menos. En España hay mucha gente, en el mundo hay mucha gente, gente que le gusta el fitness no es tanta. Entonces, con el tiempo te das cuenta de que, que no, tío, que no eres especial, que no, tío, que la gente no está pendiente de ti, que no. Y te digo esto también porque he pasado por ahí, porque yo cuando empecé con todo esto, que tenía mis primeros 20 o 100 mil seguidores, me daba, durante un tiempo, yo tuve miedo a salir a la calle. No es miedo físico, sino miedo de incomodidad, de, joder, es que la gente me va a conocer, 100 mil personas son muchas personas. Hoy por hoy, hoy por hoy, me da igual. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que te conoce, aunque te sigan 10 millones de personas, es poquísima. No tienes tanto impacto como te crees. No eres una televisión. Con el tiempo lo vas entendiendo. Es una reflexión que no hubiera hecho nunca. Es una reflexión que no hubiera hecho nunca y me parece muy interesante de realizar porque efectivamente no se puede dar el caso que la gente se mete, tienes X seguidores y crees que te empiezas a creer a alguien importante o alguien que puede llegar y nada más lejos de la realidad. Yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien me dice tengo 100 mil seguidores y tal y igual. Digo, ¿sabes cuánto me cuesta llegar a 100 mil personas con publicidad? Te sorprendería. Muy poco. Es decir, que puedo llegar a 100 mil personas todos los días varias veces. ¿Qué valor tiene tener 100 mil seguidores? Es que va mucho más allá. Es que va mucho más allá. David, pero eso que estás diciendo, mira, conozco a mucha gente que está sin tener, buscándose un futuro profesional y sin tener otro income en otro sitio donde viene el dinero, mete horas y horas y horas y horas por aumentar ese número que aparece en una determinada red social, ¿no? Y comentando con otros compañeros, sobre todo con un alumno de doctorado que tengo, digo, no sé si es la mejor forma de seguir progresando profesionalmente el estar seis horas, cuatro horas o las que sean para hacer un post en vez de estar leyendo, intentar llamar por teléfono, conocer a gente, reunirse físicamente y yo lo que veo en bastantes alumnos y alumnas es eso, ¿no? Y entonces, claro, me genera la duda, pero claro, es una duda que me genera que yo tengo 42 años y no sé muy bien cómo se mueve todo este tema, ¿no? Pero digo, cuatro horas para hacer un post, para aumentar el número de likes cuando igual lo que podías haber hecho era otra cosa. Si me permites, las redes sociales son una herramienta muy buena para despertar el espíritu emprendedor y para despertar cierta conciencia emprendedora, pero con el tiempo te das cuenta de que cuando eres capaz de despertar eso no te harían falta las redes sociales para generar una cantidad de ingresos similar. Entonces, yo lo que valoro ahora mismo no es tener redes sociales, es el aprendizaje que me llevo de ello. Si mañana cerrara por completo, mira, te voy a poner las dos situaciones. Hoy tengo el centro cerrado y es un centro en una calle importante de Madrid con mucha gente contratada y muchos gastos. Pero no pasa nada porque tengo un aprendizaje que me ha hecho despegar la otra parte de la balanza a un ritmo brutal durante esta cuarentena. Yo me he visto muy beneficiado de la cuarentena a nivel de números, honestamente. Pero si fuera al contrario, si dejara por completo las redes sociales porque se cierran, me vería con la misma capacidad de replicar lo mismo en presencial porque no es una cuestión de las redes sociales, no es una cuestión de un centro. Es qué coño ha cambiado aquí dentro que te haría coger las oportunidades, que te haría explotar las oportunidades. Y eso solo te lo da la práctica, el riesgo, exponerte, avanzar poco a poco, juntarte con gente que lo está haciendo y la formación. Cuando todo eso forma parte de tu día a día de forma constante como es mi caso, solo te queda aprender y seguir. Entonces, tanto si una cosa se cerrara como si otra cosa se cerrara, me siento con los recursos suficientes como para seguir con mi camino por una u otra parte. Por eso el futuro no me preocupa. La gente me dice, hostia, la volatilidad, la incertidumbre, esto, lo otro, el coronavirus. Hay un autor que me gusta mucho que es Nassim Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que dice, es más fácil prever la fragilidad de un sistema que prever el suceso que se lo va a cargar. Entonces, busca hacerte antifrágil, busca hacerte fuerte de aquí, busca aprender mucho, busca expandir esto porque esto es lo que te da antifragilidad, esto es lo que mide una fragilidad reducida. Y pase lo que pase, si esto es robusto, si esto es fuerte, no te van a tumbar. Entonces, no me da miedo el futuro. Aunque todo se acabara, creo que nadie me va a poder quitar nunca todo el aprendizaje que me he llevado en estos siete, diez años. Es brutal. Y sigo. Entonces, yo creo que esa es la clave. El despertar la forma de hacer un proyecto, un negocio en redes sociales, entendiendo que es el medio de un aprendizaje por detrás tremendo, donde vas a aprender a gestionar tu frustración, donde vas a aprender a gestionar tu ego, donde vas a aprender a gestionar tus éxitos y tus fracasos. Te entiendo perfectamente. Y ahora empiezo a entender por qué durante esta época en la que hemos estado confinados, a pesar de que haya habido muchas semanas previas de trabajo, eres capaz de sacar proyectos tan importantes como la revista digital que acabas de sacar y la empresa de marketing para entrenadores, nutricionistas y demás de la mano de Miguel Camarena. Eres una persona que te gusta exponerte y que aprendes y que aprendes haciéndolo. Y que aprendes haciéndolo. Y a la vez que aprendes tú, aprendemos los demás porque lo primero que he pensado, fíjate, fíjate, lo primero que he pensado cuando he estado ojeando los tres ejemplos que has mandado por email de las revistas, digo, esto lo puedo coger yo y darlo en mis clases tal y como está. Es lo primero que he pensado. Y lo segundo que he pensado es lo siguiente, qué cabrón David. ¿Y por qué he pensado esto? Digo, porque este nos está adelantando, pero además sin marcar intermitente. ¿Y por qué nos está adelantando sin marcar intermitente? Porque él durante tres, cuatro veces a la semana, durante un año coge y manda muy bien esquematizado, muy bien resumido, con unos gráficos espectaculares, digo, cosas que podemos estar dando en clase nosotros y bombardea con información de calidad. Digo, y por el precio al que está. Esos han sido los dos primeros pensamientos que he tenido. Luego, claro, son pensamientos que tienes que aparcar y dices, bueno, ni David es un cabrón, ni esto puedo cogerlo, ni utilizarlo a mis clases, pero ha sido lo primero que me ha venido a la mente. Pues, cuando me conoces más, llega un siguiente punto y es que la gente debe saber que yo os daría la opción a todos los que quisierais de trabajar conmigo con afiliación. Es, ¿te gusta la revista? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Te llevas un 50% por cada persona que entre de tu parte. Y es algo que hago. Y la gente ni siquiera me pregunta y es, no te preocupes, ya trabajo yo por ti, ¿te gusta? Te doy la opción. ¿Cómo te codeas? ¿Por qué trabajas con personas que en principio son tu competencia? Porque en España tenemos la concepción de que no es mi competencia, pero tú no. Es que no creo en la competencia. Pienso que por mucho que pueda parecer, este mercado es un mercado súper verde. y le falta muchísimo, muchísimo por crecer. Si miramos las estadísticas de Estados Unidos versus España, ya vemos a modo de gráfico que tranquilamente nos sacan 5 años. Es decir, que en 5 años se puede empezar a parecer a lo que hay en Estados Unidos, que es brutal. Empezar es un mercado inexplorado todavía. Solo hay que ver que se lanzan proyectos constantemente y todos funcionan, a nada que tengan un poquito de lógica. Y no creo en la competencia. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho la página de marketing para entrenadores. Que puedes pensar, ostras, no hay nada más competitivo que yo le enseñe a un entrenador a hacer lo que yo hago porque lo va a hacer él y va a ganar más dinero él. Error. Eso es positivísimo. ¿Por qué? Porque si yo te ayudo a ti a expandir tu negocio, si yo te ayudo a ti a expandir tus proyectos, tu nivel económico sube. Si tu nivel económico sube, inviertes en más formación. Más gente se interesa por tus formaciones. Toda esa gente seguramente sepa en un futuro que tú te has formado conmigo o que yo te he ayudado. Por lo tanto, en un futuro, posiblemente, busquen mi servicio para ayudarles a generar su proyecto de marketing. O sea, al final, es toda una pelota donde que tú crezcas, lo único que pasa es que me beneficie a mí. El que yo crezca, lo único que pasa es que te beneficie a ti. ¿Por qué? Porque el hecho de, por ejemplo, que hayamos hecho, por ejemplo, un webinar con mucha gente y una venta de mi producto, lo único que ha sucedido ahí es que he sembrado precedente. Es que estamos educando a la gente a que eso es normal. Es decir, sin riesgo para ti y sin que te lleves las hostias, porque ya me las he llevado yo, tú ahora lo puedes hacer. Y no te van a tachar con el dedo de qué cabrón. Es, te estoy preparando un mercado para que tú crezcas y la gente no es capaz de verlo. Es que si tú lo haces conmigo, es que si tú lo haces también, es más mercado que se prepara para hacerlo así. Y es a más gente a la que podemos ayudar porque tenemos más capacidad de llegar a ellas. Es decir, el mercado solo crece, crece y crece. Entonces, no entiendo que haya competencia. Es que la gente se puede formar contigo y lo siguiente que hará es formarse conmigo. Y es que yo le voy a recomendar tu servicio y tu producto porque eres muy bueno. Y si la gente ve que te he recomendado con coherencia, con amor y con intención de ayudarte, va a confiar mucho más en mí y va a recomendar a mucha más gente a mí. Entonces, es que todo es crecimiento en realidad. No es un juego suma cero. Es que ahora mismo con las tecnologías exponenciales con las que nos manejamos, es que se puede crear más y más y más y más riqueza. Y es la cuestión. Ese es el juego. Me decía la gente, David, es que yo no subo vídeos de PressBanca porque claro, si yo subo un vídeo de PressBanca, ya compito contigo y tú compites conmigo. Y digo, haz la prueba y subo un vídeo de PressBanca. Y esta persona hizo la prueba y subió un vídeo de PressBanca y puso el mismo título que yo. ¿Y sabes qué pasó? Que al reproducir el vídeo de PressBanca, el siguiente que salía era mío. Y en eso ofrecí un producto. Es decir, ¿he ganado o no he ganado con tu vídeo de PressBanca? Es decir, gracias a ti y a tu trabajo, he llegado a gente que nunca me hubiera escuchado porque no me dirijo a ella y encima, después le salto yo y encima le ofrezco un producto. Es dime si tú no estás haciendo crecer el mercado haciendo lo mismo que yo. Es quién se ha beneficiado más de esto. Tú, que has puesto un título como el mío y me has copiado el vídeo o yo, que encima le ofrezco algo después. Y encima, yo tengo más autoridad, la gente me conoce más, me va a comprar antes a mí. Todo es un juego de suma a más, no de suma a menos. Entonces, hasta que la gente no entienda que no hay competencia como tal, que lo que hay es ego, profesional, no se puede. La gente prefiere dejar de ganar ella con total de que el resto de gente no gane que ganar un poco menos ellos o más y permitir que todo crezca. Y es un error. Pero no lo juzgo. No lo juzgo porque son procesos y toda esta gente que está en este camino en diez años estará en otro. Entonces, en diez años todo será distinto porque en parte toda esta gente que está ahí crecerá. Que es lo mismo que me ha pasado a mí. Es un proceso. Entonces, por eso no juzgo, me mantengo al margen, lo entiendo y simplemente quien se quiere sumar a lo que yo hago le doy la opción, como te he hecho a ti en esta entrevista y quien no, me parece bien también. ¿Me estás recordando? Me estoy leyendo un libro Reina Roja. Me estoy leyendo y entonces la protagonista que es, bueno, la Reina Roja la ha contratado un servicio de espionaje fuera, un servicio de espionaje fuera de la ley pero contratado por la propia policía porque es una persona con un pensamiento lateral muy elevado, es decir, que es capaz de buscar soluciones creativas que otras personas no serían capaces. Y te digo que me estás recordando a eso porque las explicaciones que me estás dando tú son razonamientos no exentos de creatividad porque hasta ahora siempre hemos considerado a alguien que está en el mismo mercado como nuestro competidor tú no solo no lo consideras como tu competidor sino que le estás diciendo asóciate conmigo afílate conmigo que vamos a hacer esto y vamos a llegar a más personas. Me parece un posicionamiento que verdaderamente inteligente porque tampoco creo en el juego de suma cero no lo veo yo a nivel empresarial que no me encargo pero sí lo veo a nivel de docencia mis apuntes de mis clases son mías y no los comparto con nadie porque me ha costado mucho es algo que nunca he entendido o como que no compártelos con ese otro profesor compártelos no esperad vamos a hacer otra cosa todos los apuntes todas las diapositivas de todos los profesores y profesoras vamos a ponerlos ordenados para poder compartirlos entre nosotros y que también lo tenga todo el alumnado no por Dios que haya mucho conocimiento que he metido en muchas horas por eso vamos a meterlo ¿sabes qué pasa además? cuanto más intentas proteger algo cuanto más intentas censurar algo más se difunde entonces precisamente con tu actitud es cuanto menos copias hay es cuanto menos se va a pasar tus apuntes es cuanto menos va a suceder eso es al contrario es lo que la gente no entiende y esto se aplica exactamente igual a las críticas es que no hay nada que beneficie más a la venta de un libro como fue mi caso que una crítica intencionada y potente hacia mi libro no hay nada que despierte más el interés y la intención no la crítica sino la intensidad con la que se hace porque la gente no es tonta porque lo que importa es la intensidad con la que tú criticas mi libro después la gente movida por esa intensidad lo va a coger y será quien decida cuando lo abra entonces si quieres vender mucho un libro si quieres crecer mucho en redes sociales que te den cera pero bien porque si eres capaz de asumirla es lo que más ventas va a generar tanto la información cuando se intenta censurar se expande más como la crítica cuando se intenta cubrir genera más ventas y sin embargo pensamos al revés lo primero que hacemos para intentar tumbar a alguien es criticarle es y es positivo sí además cuando hay una persona por ejemplo que ya tenía como muy bien muy buen profesional y está dando una charla y luego hablas con esa persona y esa persona critica a otras me da muchísima pena pierde el valor pierde totalmente el valor digo hubieras ganado mucho más hubiera sido mucho más elegante si tú das tu charla tú das tu ponencia y ya está tú sabes de esto deja a los demás no somos quienes para criticar David no te quiero robar más tiempo pero sí antes quiero hacerte una pregunta que he realizado a todas las personas en Radio Dios que es la siguiente mira imagínate que va a caer un meteorito y va a desaparecer la raza humana vamos a desaparecer de la faz de la Tierra que al principio parecía ciencia ficción pero bueno viendo los tiempos que corren ya igual empieza a ser una realidad y antes de desaparecer va a ser David Marchante la única persona que va a tener un papel y un boli y va a escribir en dicho papel y a boli una frase que va a ser el único vestigio que va a quedar de la humanidad porque todo lo demás va a desaparecer va a ser el único vestigio que va a quedar de la humanidad y que va a leer ese nuevo Neo Sapiens que va a resurgir de la Tierra dentro de 500 años es decir va a haber un Neo Sapiens que va a resurgir de la faz de la Tierra y se va a encontrar solo con el papel y la frase que ha escrito David Marchante la pregunta es la siguiente ¿qué pondrías en dicha frase? ¡Qué buena! ¡Qué buena pregunta! Tengo que decirte que yo la he adornado pero esto es de un podcast que yo escuchaba ya hace más de 10 años un podcast norteamericano estadounidense concretamente y yo la he adornado la pregunta no es mía pero me encantó y entonces la estoy haciendo a las personas de aquí muy bueno pues mira seguramente yo lo que pondría en ese papel es tú que me estás leyendo sea auténtico y no caigas en el mismo error que caímos nosotros vivimos en un mundo donde falta autenticidad donde es raro ver a alguien auténtico estamos todos tan inmersos en los likes tan inmersos en las visitas tan inmersos en resultados superficiales pasamos más tiempo aparentando quienes supuestamente somos para tener una aprobación general y profesional que siendo de verdad quienes somos les diría oye no seáis unos gilipollas no cometéis estos mismos errores ahora que tenéis la opción de empezar desde cero inculcate esto que bonita respuesta efectivamente falta falta autenticidad David como siempre es un auténtico placer charlar contigo porque mira esta conversación vale muchísimo es cierto que les valdrá a los oyentes algunos más y otros menos pero yo cada vez que hablo contigo aprendo muchísimo y me has descubierto dos o tres cosas que jamás se me hubieran pasado por la cabeza respecto a cómo gestionar los pensamientos y respecto a cómo trabajar por lo tanto David muchísimas gracias por por este rato de conversación porque tengo la suerte de tener una entrada de dinero todos los meses nada de lo que hago lo hago por dinero sino por aprender y cuando te encuentras con una persona como tú que lo que te hace es enseñarte digo para mí es el mejor regalo que una persona me puede dar por lo tanto David muchísimas gracias igualmente gracias de corazón porque conocerte fue un regalo lo sigo siendo no hay ninguna conversación que tengamos de la que no aprenda muchísimo y eso es es una pasada así que yo te pido por favor que me tengas en cuenta para cualquier entrevista más para cualquier conversación más para cuando vengas a Madrid porque ya sabes que valoro mucho un café contigo y me encantaría que siguieran para siempre de acuerdo pues tengo tengo pendiente además bajar bajar también para Madrid para estar con Marcos así que tenemos una pendiente y entonces nos veremos con un café en la mano en la siguiente David un abrazo enorme muchísimas gracias y un abrazo muy grande también para todos los oyentes que nos están escuchando y a los cuales un abrazo y gracias nos vemos chao chao chao